Cuando digo que no quiero amarte más Te quiero, más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Ya no puedo imaginar qué va a ser de mí Si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que soy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarse de mi vida Es una locura decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Me haces falta a mis días Mas sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura decir que no te quiero Evitar las apariencias Evitar las apariencias ocultando evidencias Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Lo cierto es que te quiero más que a ti No sé qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Son mis temores